Me propongo caminar el planeta a tu lado Recrear lo que ya hemos soñado Me propongo aferrarme a tu mano Y aprovecho este momento y te propongo Compartir tus secretos conmigo Reencontrar los minutos perdidos Me propongo ser buenos amigos Y aprovecho este momento y me dispongo A brindarte lo que falta en tu vida Y me expongo a la incertidumbre que me provoca Tu sonrisa clara que lava mi cara Que lindú y baña mi ser Mis ser, mis ser, mis ser Me propongo encender esa luz Y que brille para siempre Me propongo encender esa luz Y que brille para siempre Sin errores, sin heridas, sin prejuiciosa, expectativas, inteligentemente Me propongo encender esa luz Y que brille para siempre Y que brille para siempre Te propongo vayamos al cine Y besarnos entre mucha gente Y que brille para siempre Y que brille para siempre Y que brille para siempre Por eso de esta manera Te propongo que me quieras Para entregarte la vida Te propongo que me quieras Que camines conmigo a morir Y que ser en mis heridas Por eso de esta manera Te propongo que me quieras Para entregarte la vida A lo juro que apareciste en la madrugada Cuando no encontraba ni sol, ni calor, ni salida De esta manera De esta manera Te propongo que me quieras Para entregarte la vida Y pasan dos años Y pasan la anteca munata Y mi corazón no te olvida Para entregarte la vida Te propongo que me quieras Pero que quédeme como tú quieras Y a tu manera Para entregarte la vida Quiero darte mi alma entero De verano a primavera Para entregarte la vida Quiero que amame de una manera De una manera sincera Para entregarte la vida Que hicieras tantas cosas Para entregarte la vida Que hagamos de nuestros sueños Una historia verdadera Para entregarte ¡Eva! ¡Eva! La, 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 la... La, 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 la...